Un grupo de amigos se va de vacaciones, pero en el camino empiezan a tener problemas con su carro y terminan caminando por un bosque Y poco a poco se dan cuenta que no están solos, un conejo los está siguiendo Así que denle like al video o Bonnie Mambri por ustedes Ya vimos la llanta asesina, el perro asesino y otras más, así que hoy vamos a ver el conejo asesino La verdad esta película es muy mala, no se las recomiendo, parece que la grabaron en un día y está muy aburrida Así que para que no la vean les traigo este video, pero antes de empezar ya está disponible el segundo canal, el Juan León Ahí estoy subiendo resúmenes de videojuegos, gameplays jugando juegos de terror, vlogs y muchas cosas Se los dejo aquí abajo en la descripción y vayan a verlo Vimos a una mujer que no vamos a saber su nombre, solo está escapando de algo que no podemos ver Pero debe ser algo brutal porque se va toda hostia Y al final se puede esconder en un camión que tiene una bolsa de huesos En otro lado conocemos un grupo de amigos, pero ahorita los importantes solo son Rachel y John Ellos se están manejando tranquilamente en el camino con sus amigos Pero el mismo camión que vimos al principio no los deja pasar Entonces John quiere aplicarla de Toretto, pero como no está pelón no le sale y cada que lo pasan les choca Y así estamos 10 minutos de película hasta que se dan cuenta que esto no va a terminar Entonces John tiene la mejor idea, se ve estacionar para poder hablar con el conductor del camión Pero que coño está haciendo Aquí Rachel cree que si va ella esto va a terminar más rápido Pero cuando se acerca al conductor no le hace caso y solo le empuja Así que vuelve a su carro Y aquí nos damos cuenta que los personajes de esta película son muy inteligentes En lugar de irse o llamar a la policía Deciden esperarse unas 5 horas hasta que el camión se vaya Y si, esto al final funciona Después John y los demás siguen su camino Pero unos minutos después el camión sale de la nada y hace que se desvíen Pero al parecer ahora si ya se va Y más tarde el camión llega a su destino Y aquí conocemos a Bonnie Man Es el que está detrás de todo esto Aquí él ata a la mujer con una cadena Y muere de una forma que jamás se las voy a enseñar porque si no cierran el canal Para este punto de la película ya van 20 minutos Y justo como la llanta asesina Cada vez va a ir teniendo menos sentido Por ejemplo esta mujer estaba escapando del conejo Y después el conejo ya sabía que estaba en el camión Además no nos dan contexto de nada Solo los personajes están ahí Y ahorita ya sabemos que es lo que nos espera Ahora regresamos con el grupo de amigos Aquí vemos que después de que el conejo los desvió Decidieron no hacer nada porque su carro ya no sirve Solo se quedaron esperando a que el tiempo pase Pero unas horas después Jack decide bajarse a arreglarlo Porque cree que el problema está abajo Pero en ese momento Bonnie Man llega a toda hostia y los choca Así que él nada más se va Y como todos estaban dormidos se preguntan ¿Dónde está Jack? Y aquí Rachel se da cuenta que está muerto Excelentes actuaciones Uy sí, ya está muy creíble Unos minutos después abandonan el cuerpo de su amigo y se van caminando Y así pasan las horas y no encuentran nada Parece que el camino no va a terminar nunca Así que John cree que la mejor idea es entrar al bosque Porque si siguen caminando por la carretera nunca van a encontrar nada Pero cuando entran Rachel se da cuenta que en los árboles hay bolsas de huesos Son iguales a las que vimos en el camión Y obviamente ella se asusta pero John le dice que no pasa nada Todo debe tener una explicación Y como son muy inteligentes siguen su camino por el bosque Como les dije esta película no tiene sentido Es el 2011 y que nadie trae un teléfono Además parece que se les acabó el presupuesto O porque nadie está pasando por la carretera Otra cosa es que pasan las horas y el sol sigue ahí Y bro si ves una bolsa con huesos no te metes al bosque Así que después de caminar mucho tiempo y de que el sol siga ahí Llegan con un hombre que estaba en el bosque Aquí todos le piden ayuda y le dicen que su amigo está muerto Y que hay un asesino suelto Solo necesitan un teléfono para llamar a la policía Pero él no les quiere ayudar porque no es su problema y mejor se van Después caminan por el bosque Siguen sin encontrar nada Y se pelean por todo lo que está pasando hasta que se hace de noche Así que en la carretera conocemos a Melissa y Jacob Ellos ven que alguien se acerca Pero antes de que lleguen Melissa le dice a Jacob Que aunque le prometieron a su papá no volver a jugar La deja hablar y le siga la corriente Aquí John le pide que los acerque a la gasolinera más cercana Pero a Melissa le dice que ya no tiene espacio en el carro Así que todos se enojan y le dicen Bueno, solo acerca uno de nosotros Pero a Melissa les dice que su amigo está ready y no puede llevarlos Así que John hace el último intento Pero al final no pasa nada y se van Aquí Melissa le dice a Jacob que se lo creyeron Y que le gustaría atropellarlos Pero a Jacob le dice ¿Qué tal si los encuentran otras personas? Así que Melissa lo piensa mejor Y regresa con todos Les dice que sigan ese camino hasta que vean una vieja cabaña Ella va a regresar por ellos después de llevar a Jacob al hospital Y todos creen que es una buena idea De verdad no sé qué está pasando Tampoco sé quiénes son ellos Y estoy muy confundido Y además de eso No volvemos a ver a Jacob De verdad nada de esto tiene sentido Al día siguiente vemos que no llegaron a la cabaña Todos durmieron en el bosque Y la verdad no sé por qué se están riendo Si tienen un amigo muerto Y un asesino está cerca Pero bueno En ese momento John siente que alguien los está observando Y sabe que esto no es bueno Así que lo mejor que pueden hacer es encontrar la cabaña Antes de que se haga de noche Entonces siguen su camino por el bosque Hasta que Jen escucha algo Solo que nadie le hace caso Y ella decide ir a ver Y aquí ve a Bonnyman jugando con algo que no es real Entonces Mike le asusta jugando Y en lugar de decirle lo que vio se enoja Bonnyman escuchó y llega a atacarlos Pero Mike alcanza a escapar Y solo vemos como se deshace de Jen Después Mike llega a toda hostia Y solo les dice hay que irnos Y los siguen hasta que llegan a la cabaña Adentro Mike les dice que un conejo mató a Jen Entonces empiezan a sellar la puerta de la cabaña Para que no entre Pero en ese momento Bonnyman llega Y de alguna forma Mike le quita la motosierra Y mejor se va Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Aquí todos se dan cuenta que no están solos En la cabaña hay un sujeto encadenado Que se comporta como animal Y en ese momento Bonnyman regresa a atacar a Tiffany Y como todos son los mejores amigos La abandonan en la cabaña Después Mike decide regresar por su novia Y entra en la camioneta a buscar algo Pero Bonnyman llega a matarlo Solo que Mike escapa cerca de la cabaña Pero ella al final no sirve de nada Porque Bonnyman lo mata Mientras esto pasa Tiffany se escapa y se va toda hostia al árbol más cercano Pero Bonnyman la ve Y como no quiere subir Corta el árbol Y Tiffany se da un putazo mortal Más tarde John y Rachel regresan Aquí los dos ven como Bonnyman sale a pasear a su mascota Y creen que es buena ir a entrar a la cabaña por Tiffany Pero ella adentro ven que está muerta Y unos minutos después Rachel se da cuenta que afuera Melissa está con el conejo Están cocinando una carne como una familia Así que los dos se esconden adentro de la cabaña Y cuando todos entran a comer Melissa se enoja porque Bonnyman no se quita la máscara Y aquí vemos su verdadera apariencia ¿Qué es eso? Saludos a todos los que estén comiendo En ese momento los dos quieren escapar Pero Bonnyman detiene a John Y en lugar de que Rachel se vaya Se queda gritando para que la noqueen Más tarde Bonnyman los tiene atados Y se está preparando porque ya sabe Qué va a hacer con ellos Y aquí Melissa le dice a Rachel Que está enojada porque es más bonita que ella Y para solucionar eso le va a hacer daño Pero en ese momento John se libera y le da un putazo Bonnyman se enoja Y John toma la motosierra Mientras Rachel empieza a enloquecer Vean eso Entonces le dice que se vaya al carro Y lo enciende Y ahora solo se queda John contra los tres Melissa le dice que todo fue un malentendido Pero a John le vale madres La mata y se va toda hostia Después vemos que lograron escapar Y ya iban tranquilos en la carretera Solo que se detienen a cambiarse de lugar Pero en ese momento llega el camión de Bonnyman Aquí Rachel cree que esto no va a terminar nunca Pero a John le dice que tienen que deshacerse de él No escapar Por eso ya tiene un plan Y solo vemos como John le lleva a Rachel Para que ya lo deje en paz Y Bonnyman acepta Entonces la sube al camión Pero adentro Rachel lo ataca con unas tijeras Y solo se ría del conejo Entonces parece que ya se murió Y John se sube con ella Y los dos escapan tranquilamente Porque por fin se deshicieron del conejo Pero en la escena post créditos Nos damos cuenta que Bonnyman sigue vivo Y regresa a su cabaña para la segunda parte Y ya jamás vamos a volver a ver a John y a Rachel Así termina Bonnyman Esta película me dio asco Hay muchas muertes con la motosierra Y cuando el conejo estaba cocinando la sangre Creo que ese es carne de humano Y se le estaban comiendo También no sé por qué tenía un humano de mascota Creo que ese era su hijo Y creo que la hija era Melissa No lo sé Esta película me recordó mucho a Terrifier Sentí la misma sensación cuando la estaba viendo Y de verdad no se las recomiendo No vean esta película Mejor vean este video y denle like Y saben que es lo peor de todo Que todavía hay dos películas más La 2 y la 3 Si quieren que se las traiga Dejen su like y un comentario Espero que esas películas sean mejores que esta La verdad no sé si son canon Pero si ustedes las quieren Se las voy a traer El sillón asesino está mejor que esta película No mientan Y la verdad me hubiera gustado Que aquí explicaran Como el conejo se hizo asesino Una historia de origen No que nada más estuviera por la carretera Matando gente Pero bueno Es lo que hay Y gracias a todos los que llegaron hasta aquí Si les gustó el video Dejen su like Comenten que fue lo que más les gustó De la película Y suscríbanse al canal Yo soy Juan León Y nos vemos en el próximo video Claro que sí ¡Suscríbete al canal!